Que no estén cerca de otras personas. Estamos viendo también que los niños ahora pueden tener este virus por semana y contagiar. Entonces, es preocupante porque si bien a algunos niños les puede dar de manera asintomática, que como lo hemos visto, contagian a sus abuelos en la casa. Alcaldesa, y referente a otro tema que no es menor, que es el tema del regreso a clase. La Municipalidad de Santiago dijo que no estaba de acuerdo. El gobierno ha tratado de impulsar esta medida. ¿Usted cómo ve esa situación? Bueno, siempre lo hemos manifestado. Creo que se deben mantener las clases online, ¿cierto? A través del sistema que lo hemos hecho. ¿Si quieren vamos para allá? ¿O podemos aportar termina por acá? Siempre hemos promovido el que los niños estén seguros también. Han vivido demasiadas etapas estresantes en este proceso. Asimilar lo que son las clases vía telemática, que no es lo habitual. Y hacer ese quiebre a estas alturas del año creo que tampoco es justo. No solamente por el contagio del virus, sino por los procesos emocionales y el estado emocional de cada uno de los niños y sus familias. En ese sentido, ¿usted lo considera que es inviable volver a casa en este momento? Yo por lo menos en la comuna no veo a los niños volver al colegio a estas alturas. Creo que se debieran dar las facilidades. Han sido muchos los procesos de estrés. El agotamiento tanto del cuerpo docente como de los alumnos. Nosotros lo hablábamos con el colegio de profesores de Maipú cuando tomamos la decisión de hacer ese receso en julio. Y era muy necesario. Al interior de cada familia suceden muchas cosas. Está la cesantía, está el coordinar cómo hacer este proceso de nuevo, ir al trabajo, dejar los niños, retirarlos. Por ejemplo, la Municipalidad de Providencia hizo una especie de retorno a clase. Lo están tratando de implementar y trataron de instalar tres o cuatro alumnos por sala. ¿Cómo ve usted eso? ¿En Maipú es posible replicar esa situación o se puede hacer? Esos son como ensayos. Yo soy más de pasos seguros. Creo que los pasos seguros se dan cuando están las posiciones. Se están haciendo etapas, ¿cierto? Que vienen desde el Ministerio de Salud, entramos en transición. Y en educación creo que debemos ser súper conscientes de lo que significa. Porque no significa solamente que el niño esté sentado en una sala. Significa que hay un traslado, que hay transporte. Los profesores hablan también del tema de la mascarilla, mantener a los niños dentro de la mascarilla. Seamos todos conscientes. A las personas adultas cuesta educarlas con que usen una mascarilla. La Organización Mundial de la Salud decía que era obligatoria desde los 12 años por el mismo tema también, porque es complicado, porque pueden haber problemas. Más, seamos conscientes también de las decisiones y de la realidad. Y cuando se hace como prueba, yo creo que es evidente, es como predecible, es predecible lo que va a pasar. Entonces, no necesitamos probar. Creo que debemos avanzar ya en un próximo año. Este, dejarlo, y también la evaluación. El otro día escuchaba qué va a pasar con los alumnos, si van a repetir o no. ¿Ustedes pueden pensar que algún niño de este país pueda repetir en la situación que estamos viviendo? El ministerio envió una instrucción, decía que se iba a ver este tema de la evaluación. Pero claro que sí, pero es una evaluación que no tiene que ser con números. Tiene que ser evaluada como buena, muy buena. Pero no podemos ponerle números a una situación, a un año, en el cual yo creo que ha sido excepcional en el mundo, ni siquiera en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de repitencia, yo he visto niños que se han acercado y aproblemados y que dicen voy a repetir. O sea, yo creo que hay criterios y criterios. Yo creo que deben aunarse ahí todos los criterios para poder dar tranquilidad, una más, a las familias. La salud es un tema urgente, la educación es importante. Y en eso hay que hacer las diferencias. Alcaldesa, tengo aquí el audífono, si se lo puede poner a usted, que Julio le quiere preguntar algo desde el estudio. ¿Tienen gel? Sí. ¿Chilevisión? ¿Está Julio? Ah, ¿está buscando algún audífono? No, gel, gel. Ah, alcohol gel. ¿Alcohol gel? ¿Si alguien tiene alcohol gel? Claro, para desinfectar el protocolo. Ahí va. Sí, pues el protocolo, pues si es parte de... En todo caso, son desechables, no se preocupen. Ya, ahí está Julio, la escucha perfectamente. ¿Alcaldesa, cómo está? ¿Alcaldesa, cómo está? Aló. Hola, alcaldesa, ¿cómo está? Se escucha un poco ahogado con el alcohol gel gel. Sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, lo sentí hasta yo acá. Ahora sí. Sí, lo sentí hasta yo el alcohol gel acá. Alcaldesa, usted ha hecho hincapié en los hábitos. ¿Por qué no nos cuenta... Nos está viendo mucha gente a esta hora de la mañana y también en su comuna de Maipú. ¿Qué le recomienda a la gente en esta salida? A lo mejor muchos se están preparando para salir a la calle ahora, volver al trabajo, a tomar el transporte público. ¿Cuál es su primera recomendación? Sí, súper... bueno, súper importante. Mira, acá estamos ingresando nosotros a un lugar que destinamos la atención pública y ya hay vecinos que han llegado. Acá los pueden ver, están con su mastarilla, está el distanciamiento. Lo más importante, yo creo, para aquellas personas que van a salir después de meses de estar en cuarentena, es lo primero, el tema de la alimentación. Porque van a salir y van a tener que comer. Los contagios, en cuanto más se produjo, cuando se alimenta. Cuando uno se saca la mascarilla y come. Por ejemplo, si tienen que almorzar y van a llegar a almorzar con los compañeros en el trabajo, tiene que haber más que un distanciamiento. Ojalá si pueden salir a una plaza, a un parque, o sentarse lejos y comer tranquilos. Porque, bueno, lo hablábamos en el hospital también, que la mayor cantidad de los funcionarios de la salud en momentos de contagio no es solamente cuando está enfrente a los casos positivos, sino cuando se ven desprotegidos de la seguridad y hay un relajo, ¿cierto? O te tomas una agüita, o comes, o almuerzas. Es súper importante. Y obviamente, antes de comer, el lavado de manos es súper, pero es vital. En las manos, enrascarse los ojos, por ejemplo, que uno siempre se rasca los ojos. Y en ese mismo sentido, le preguntaba recién por el transporte público. Me imagino que ustedes también como comuna esperan poder pasar después a fase de preparación y así ir avanzando. Maipú es una comuna dormitoria y mucha gente que trabaja en otras comunas y tiene que viajar por acá. ¿Qué va a pasar con el metro, con el transporte público, donde claramente es complicado tener las aguas de distancia? Hemos tenido un trabajo súper positivo con el metro, porque nosotros estábamos sin metro. Recuerden que recién volvemos a tener las estaciones, estábamos sin ninguna estación. Hoy día se habilitó la última, que es las parcelas. Y bueno, hay un trabajo súper colaborativo del municipio de dos metros. Vamos a hacer unas marcas también especiales, que ahora están, pero vamos a trabajar en un desarrollo de algo. Y en las micros, ¿cómo está hacer finalmente? Porque lo hemos visto en reportajes de Chile. Y son noticias de que las micros van llenas, la gente va igual pegada. Que es muy difícil llevarlo a la realidad finalmente de que las micros se puedan mantener el distancia. Sí, y ahí hay que poner un orden. Nosotros ahora tenemos un recorrido, que son cuatro buses eléctricos y tenemos normativas. Por ejemplo, hay una persona que toma la temperatura y bueno, el aforo es de la mitad. El bus tiene para 44 pasajeros y pueden ir solamente a 22. Yo creo que si se hiciera así de permanente, es importante porque también es un foco importante de contagio. Porque obviamente, si alguien sube con temperatura o asintomático, que es lo que estamos viendo, que hay un 30% de pacientes asintomáticos, que uno ve a la persona que está tosiendo y se asusta. Y no necesariamente la persona tiene que estar tosiendo. Pero nosotros lo hemos implementado con los buses que tenemos de acercamiento. Pero en el transporte público es complicado. Yo veo, todos hemos visto... No solamente acá, se ven distintas comunas, en Santiago Centro, en Santiago Centro. Entonces, también podría ser el ministerio más exigente. Nosotros lo hablábamos el otro día en la mesa que tuvimos. Y el ministerio debiera tener mayor fiscalización. Porque finalmente los buses van llenos. Le va a preguntar Julio, alcalde. Yo les voy a mostrar dónde estamos. ¿Vienen caminando a la moneda? Pensé yo que venían caminando a Santiago. Centro, se han pegado una buena caminata. Alcaldesa Muestre, ¿dónde están? Por favor, para ver ahí a dónde llegaron. Esta es la pista de patinaje. Y si ustedes pueden ver las butacas, están todas marcadas. Y acá están con las sillas. Y bueno, y ven el flujo también. Ahí están los vecinos esperando. Por acá, me van a llamar los vecinos. Están sentaditos porque vienen a hacer trámites. Social, vienen a ver temas de agua. Es como el equivalente al edificio corporativo, una cosa así. Claro, porque evitamos el colapso de filas. Entonces, lo que hacemos, ellos están con su número. Bueno, ahí están los vecinos con sus carpetitas, ¿cierto? Cada uno viene a su... ¿Qué tipo de trámites pueden hacer? Igual hay adultos mayores. Mire, hay uno, dos... Mire, gran parte... Y esto hay que destacarlo también. Los adultos mayores son los más responsables a la hora de pagar sus cuentas, a la hora de... Y muchos de ellos no lo hacen por internet. Y ellos están... Ustedes pueden ver, son adultos mayores, en su mayoría. Es lo que me tocó desde tempranito. Me bajé del auto, ver a una abuelita, que yo no sé si tenía cerca de 80 años. Y bueno, la mandé a la casa, le dije que la íbamos a ir a ver a su hogar. Pero yo creo que aquí tiene que, más que nada, haber solidaridad. Nosotros vemos adultos mayores en una fila a veces. Los vemos caminando pasito a pasito. Yo todavía no me olvido de una abuelita en plena pandemia, cuando no se podía salir. Caminaba, yo no sé a qué hora iba a llegar a la farmacia, iba a comprar un remedio. Entonces, cuando nosotros somos testigos de eso, también somos protagonistas. Independiente de que uno tenga un rol social público. Somos todos personas. Entonces, yo creo que hay el momento de volver la mano a los adultos mayores. Con el cariño, con todo lo que han hecho por nosotros. Y bueno, y todos vamos para allá. Entonces, ¿cuál es la conciencia que estamos teniendo? Le voy a preguntar Julio. Alcaldesa, perdón, hoy día se abre un mall ahí en la comuna. ¿Cómo está el tema de la fiscalización? ¿Se han preparado para aquello? Se abren varios malls. Nosotros no somos de muchos malls. Está el mall Arauco, Maipú. Está el mall vivo. Sí, dos más chiquitos. Hay otros que son al aire libre. Nosotros ya vimos, por ejemplo, del Miss Mall, nos presentaron su plan hace bastante tiempo. Porque ellos estaban preparados de siempre para poder enfrentar esta etapa. Y también empiezan hoy día con horarios que no están en los horarios pique. Ellos van a cerrar las 18 horas. Tienen todas las medidas de seguridad. Y Món, la Arauco, ahora a las 10.30. Hay que ir a hacer una visita. Vamos a ver cómo está todo. También presentaron su plan, obviamente, de seguridad. Y van a ir evaluando en el transcurso de los días el tema de las tiendas. El aforo ya está establecido. Así que vamos a ir a dar una vuelta más rato para ver cuál es el comportamiento. Decirles que yo creo que está de más para transmitir también a los vecinos que van a estar abiertos todos los días. Entonces, esto de ir como el primer día. Yo, por lo menos, estoy muy contenta del comportamiento de lo que ha sido el desplazamiento al trabajo. El día lunes, que era como un súper lunes de transición. Y ustedes pueden ver que se ha tomado con calma, con seguridad, con responsabilidad. Y esperamos que sea lo mismo con los malls que tenemos, que son poquitos. Pero que pueden también, a lo mejor, crear algún tipo de necesidad especial. Alcaldesa, ¿en qué quedó con el ministro Belolio que pudo conversar? En 15 días más se van a juntar a evaluar las cifras. La va a invitar a que tener las cifras abiertas. Porque usted ha mostrado una preocupación por esta apertura. Entonces, ¿tuvo esa conversación con él? Sí, lo que pasa es que el ministro ha sido el encargado del día lunes, llamar, informar. Y bueno, la primera semana cuando me llamó, yo fui súper radical en decirle que no. Que sentía que no estábamos preparados, obviamente, porque éramos la comuna que entró más tarde a la cuarentena total. Entonces, se comprendió, se planteó ahí a las personas, obviamente, respectivas. Y se aceptó. Pero el lunes siguiente ya no fue apelable. Y aquí ya estamos, y con todas las energías nomás, y obviamente... ¿Se va haciendo así? ¿Se va conversando con los ministros? No, 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 nunca se ha conversado. Por primera vez a mí el ministro me llamó. Las decisiones a veces se toman nomás. Entonces, es importante ver la realidad de cada comuna. Y creo que en esta instancia sí se respetó. No puedo apelar. Yo quería una semanita más, una menos. Pero nosotros estamos siempre proyectados a la primavera. Siempre en septiembre era el cambio. Porque pensamos que estacionalmente el calor iba a reducir los casos. Pero sabemos que en otros países no es así. Por eso hay que apelar a la responsabilidad individual, independiente de lo que el gobierno nos pueda decretar. Y los municipios también podemos instaurar. Pero la responsabilidad es única, es esto, de cada uno. Alcaldesa... Entonces, ahí apelar a la conciencia colectiva. Alcaldesa Joaquín Lavín se declaró socialdemócrata. ¿Qué le parecieron esas palabras? ¿Se siente cercana a él? Lo que pasa, Julio, es que yo estoy abocada a lo que es hoy día la necesidad de las personas. Creo que hablar de candidaturas... Creo que no es el tema que le importa hoy día a las personas. O sea, de corazón. Yo siento que hay una necesidad tan grande que los egos se tienen que dejar un poquito para después. Porque yo creo que hay muchas candidaturas dando vueltas. Y finalmente estamos en un proceso en el cual, cierto, se va a hacer un plebiscito recién de un proceso. Luego se verán... Y creo que también debe ser de manera espontánea. Las noticias deben ser otras, de apoyo, de lo que está pasando, de las buenas noticias y de las malas noticias. Porque se tienen que también transparentar aquellas comunas que van en retroceso, las que van avanzando. Y bueno, con respecto a la pandemia y con respecto a la política, yo creo que todos saben lo que piensan. Creo que es el momento de preocuparse más de la gente. Se lo preguntaban recién. Apruebo o rechazo. Tenemos el plebiscito a la vuelta de la esquina. Está aquí al ladito. Me lo han preguntado varias veces, pero es que no es el foco hoy día. Ahora, yo siento que las personas tienen que, bueno, resguardar primero su derecho al voto porque es secreto. Siento que saben perfectamente cuál es la votación y lo que el país necesita. Esta necesidad y este plebiscito nace de la gente, no nace de los políticos. Entonces no olvidar eso, no abanderizarse con apruebo que van en directa relación. ¿Pero usted cree que esas necesidades van de la mano de un cambio constitucional? Yo me he encontrado con ciertas cosas en proceso, por ejemplo, lo de la pensión alimenticia, que, bueno, lamentablemente para muchas mamás no va a ser posible, obligatorio, porque también hay ciertas letras chicas en la Constitución que derivan... Letras chicas que se modifican con dos tercios. Por eso, pero es que quizá, bueno, puede ser, no sé si un cambio radical, pero necesita cambios, pues. Obvio que sí, porque limitan, limitan las decisiones del Chile de hoy. Son arcaicas muchas cosas de las que se plantean y que tienen que actualizarse. Es como que si siguieramos viviendo con las leyes o las ordenanzas municipales de hace, no sé, por 50 años, 30, 40 años, no se puede. Creo que hay que... ¿Usted dice que hay que hacer un cambio? Hay que escuchar siempre a la gente. Además, caldeza, usted es mujer, ¿no? Si gana el apruebo y gana la Convención Constituyente, ¿no es cierto?, la Asamblea Constituyente, por primera vez las mujeres van a participar en escribir activamente en la Constitución. Hasta acá, solo Constituciones escritas por hombres, que parece bien increíble mirando hacia atrás, ¿no? Bueno, si vemos el rol de la mujer, bueno, están de mal las palabras, hay que detenerse ahí, hay que participar, lo importante es que se participe. Estamos en pandemia, el tema es cómo llevar a cabo esta votación sin también exponer a nadie, pero creo que es importante. Yo siempre he sido reservada en el tema de decirle a las personas lo que tienen que hacer. Yo creo que las personas saben perfectamente lo que tienen que hacer, están muy informadas y todo lo que nace de todas las situaciones que hemos vivido y que gracias a quizá, gracias, digo entre comillas, a una crisis social y a una crisis sanitaria, se han visibilizado las diferencias, aquellas decisiones también que se tienen que tomar. El tema de tantas respuestas que hoy día no se pueden dar porque están limitadas y condicionadas a ciertos puntos. Así que no se puede. Yo creo que está claro. Sí, me tomaba, me tomaba de lo que... No lo quiso decir, pero lo voy a entender. Me tomaba de lo que decía de la pensión de alimento y todo, que es importante involucrar a las mujeres en esta nueva constitución, en este proceso que ya se ha conseguido de gran forma de una bancada parlamentaria bien transversal de todos los sectores. Muy pocas mujeres en política, hace falta más mujeres en política y es difícil, es difícil porque es un mundo machista, súper machista. Uno tiene que lidiar y bueno, yo cuando ingresé a esto, fue complicado. ¿Siente esa tensión? Pero hay que ser fuerte y las mujeres somos fuertes. ¿Cati? Yo invito a las mujeres a ser parte de las decisiones, somos parte de las decisiones de que traemos un hijo al mundo, entonces, o sea, que no se nos mire, que no se nos subestime, porque la verdad que nosotras tenemos un área sensible y que es el área social y que muchas veces algunos varones que son más pragmáticos, porque obviamente son más pragmáticos, no se dejan complementar con esta sensibilidad. Y la sensibilidad está en darse cuenta de lo que está pasando y tomando decisiones cercanas y bueno, no es un sexo débil, como hace muchos años se decía, yo creo que es mucho más fuerte de lo que todos creen. ¿Cati, en estos años has sentido esa tensión? ¿Has sentido esa tensión, ese machismo y esa tensión permanente? ¿Lo has sentido durante los años? Yo sé que uno va aprendiendo y va creciendo también en todo su ámbito profesional, uno mismo acá en esta pega, me imagino que usted como alcalde de Cicuas, ¿pero has sentido esa tensión? Yo creo que siempre está, siempre está, se agudiza en algunos momentos, pero ese machismo lamentablemente aún existe y tiene que ver con la vieja política, con no ver las capacidades y con el no dejar esas oportunidades y que cuando están también se cuestionan. Yo creo que le pasa a muchas mujeres en política y por eso la participación es importante, el no quedarse en el camino, porque es una lucha, es una lucha constante, el defender los derechos de la mujer. Yo lo vi con las pensiones alimenticias, Julio, y es terrible, es terrible, porque finalmente el proceso se anuncia que iba a ser para las mujeres, finalmente hay muchas mujeres que nuevamente se les falta el respeto y se les falta a los derechos, no solamente los de los niños, sino que los de la mujer, partiendo con un ejemplo. Entonces, porque me imagino que en el Parlamento, me imagino, sé que hay más hombres, entonces, ¿quién defiende ahí los derechos de la mujer? ¿Quién defiende la realidad de lo que estamos viviendo? La violencia, creo que ya es momento de que la política tenga una representación obligatoria de la mujer. ¿Y para usted se logra un cambio constitucional? Por supuesto que sí, porque obviamente está hecha hace años y está hecha de una manera machista. ¿Alcaldesa? Julio lo dice, está hecha por hombres. Alcaldesa, ya que hablamos del Parlamento, se rumorió mucho que usted se iba a ir al Parlamento. ¿Cuál es su ánimo hoy día? ¿Quiere seguir trabajando en la comuna o quiere trabajar por la comuna? Porque se habló de ir al Parlamento por su misma comuna y otras más, digamos, a través de un trabajo parlamentario, o usted va a seguir siendo alcaldesa. ¿Ese es su ánimo? ¿Ese es su pensamiento hoy día? Primero que todo, bueno, siempre se dicen cosas. Y yo siempre le he dicho a los vecinos que si hay algo que tenga que comunicar, lo voy a comunicar yo. Yo soy 100% social. A mí me gusta el trabajo. A mí me gusta estar en la calle. A mí me gusta estar con la gente. Y hoy día, si tú me preguntas, mi corazón ha estado siempre en lo que ha sido este desafío. Estaba revisando, con las fechas salen recuerdos, ¿cierto?, de lo que ha sido todo este proceso. Yo asumí con mi bebé, bueno, con panza, salí de consejo regional embarazada. Todos me decían, y todavía lo recuerdo, el machismo. Me decían cuando iba al core, no, usted no puede ser candidata. Hasta mi hijita me decían unos compañeros por ahí, me vieron en el ascensor y me decían, no, usted no va a poder, tiene que criar su guagua. Usted, son tantas cosas, son tantos procesos que cuando veo las fotografías y finalmente no tuve ni un prenatal ni un postnatal, asumí el desafío, asumí la alcaldía. Y todo lo que se ha vivido, adverso, porque la política es eso, la política muchas veces no construye, destruye. Porque si todos estuviéramos remando por el mismo lado, pucha que avanzaríamos rápido. Y uno se encuentra con distintos obstáculos, tanto el de ser mujer, tanto el de venir de televisión, el tema político, porque yo no pertenezco a ningún partido, no soy militante y, bueno, muchos insisten en que sí lo soy. No, yo soy producto, hija de una familia de esfuerzo, como muchas de nuestro país, que se ha sacado la mugre para lograr lo que tienen. Y, nada, pues estoy acá y la verdad que tengo mucho cariño y mucho agradecimiento a mi comuna. Y, bueno, lo que Dios quiera, pero para mí los desafíos siempre tienen que ver con la gente, con la gente. Yo soy súper activa y siento que el Parlamento, más que nada, aprueba o rechaza. Yo creo que para aprobar o rechazar hay que involucrarse con los hechos y en la calle. O sea, porque ya están a la vuelta en la esquina las elecciones de alcalde nuevamente. Hay muchos que no van a poder porque ya cumplieron su cantidad de mandatos, ¿no? Pero usted está en posición de continuar participando y seguir en la boleta del próximo año para ser alcaldesa nuevamente por Maipú. Bueno, nosotros estaríamos ya prácticamente... Bueno, las elecciones eran en octubre, hay una larga, estamos en una larga los alcaldes. Por la situación de emergencia, ¿cierto? Pero a mí me... Yo estoy súper contenta porque lo he entregado todo y uno ve los frutos. ¿Pero va la papeleta o no? ¿Ah? ¿Va la papeleta de alcaldesa o no? Pero es que esa es una decisión también... Es imposible... ¿Familiar? Decirle que no al cariño de la gente, a lo que es esta comuna, a lo que hacía este proceso, pero... Porque en el caso de querer ir de diputada hay que conversarlo en la casa. No, 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 es que yo no... No me entiendan, pero es que yo no me voy a... No me voy a explayar más allá. Yo soy... Yo soy de calle, yo soy de acción, soy de trabajo, soy de acciones concretas. No, 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 yo ya pasé por el proceso del Consejo Regional en donde había que aprobar y rechazar proyectos. A mí me gusta hacer los proyectos. Alcaldesa, nos queda claro. Le enviamos un abrazo gigante. Gracias por regalarnos estos minutos, ¿ah? Le enviamos un abrazo. Gracias. Que salga todo bien. Oiga, oiga, alcaldesa. Y como a usted le gusta trabajar antes, van a empezar a trabajar porque en tres semanas, entre que se dio la fase 2, pasaron varias comunas a tener que abrir restaurantes, o sea, van a abrir restaurantes, ¿no es cierto?, al aire libre, o sea, pasan a una fase 3. Me imagino que van a estar pensando constantemente en que en un par de semanas más puedan ustedes también entrar en esa fase 3. Hoy, ojalá que pasemos bien esta fase nomás cuidándonos y no habiendo rebrotes para poder avanzar. En el momento, bueno, hay que evaluar. En una semana más veremos qué pasa. Y en dos, porque el rebrote se ve después de 14 días. Esperamos lo mejor para nuestra comuna y para toda la región metropolitana también. Está avanzando. Porque en 21 días entró en preparación varias comunas, Las Condes, Vitacura, Balnechea, La Reina y algunas menos incluso. Entonces, yo pensaba, porque ustedes siempre están trabajando antes, me imagino, en la municipalidad, decir, bueno, a lo mejor en dos, tres semanas más vamos a entrar en esta preparación y van a abrir algunos cafés y todo. Me imagino que eso ya está en la mente cómo hacerlo bien, digamos, ¿no? Sí, ya están las propuestas de aquellos lugares que han estado cerrados por tanto tiempo, Julio. Y ellos mismos tienen las propuestas y obviamente nosotros apoyando como municipio y que sea de la manera más ordenada. Y por supuesto, y hago hincapié, la responsabilidad es nuestra. El cuidado es nuestro y si cada uno se cuida, vamos a evitar contagios. Si las cifras acompañan, siente que Maipú puede estar en fase de preparación, como pasaron otras comunas, por ejemplo. Yo creo que vamos allá de las cifras muchas veces, ¿ah? Y finalmente el gobierno se mueve por las cifras. Sí, ellos se mueven por las cifras y me quedó claro porque obviamente no tenía que ver el tiempo de cuarentena que estábamos. Sí, pero el miedo es que esas cifras no se multipliquen. Yo creo que si una comuna pasa a esa etapa es porque realmente ha tomado los cuidados. Si nosotros llegamos a pasar a la siguiente etapa es porque usamos la mascarilla, no lavamos las manos y tenemos distanciamiento social. Que eso es lo que hay que ver. Katy, alcaldesa, porque es muy importante este equilibrio. Usted hablaba de que hay un sector de Maipú, un amplio sector de Maipú que vive del comercio, de las ventas. Que tenés que trabajar en la calle. Entonces este equilibrio entre la fase, que la gente pueda trabajar, que empiece a volver su cotidianidad económica también, es bien relevante, alcaldesa, ¿no? Por supuesto, nosotros hemos estado en reuniones y conversaciones con nuestros vecinos comerciantes. Ustedes saben la realidad que hay. Y no solamente en nuestra comuna, hay personas que hoy día salen también a vender sus cositas para tener un ingreso, para comprar alimento. Entonces hay acuerdos en esta fase de transición, el comercio de lo que es la plaza lo entendió, nosotros los estamos apoyando. Y no van a entrar en esta etapa, posiblemente en la próxima, si es que se dan las condiciones. Pero también hay que entender que ellas necesitan generar ingresos y en eso hay que tener una responsabilidad social. Nosotros, el 90%, 95% son de la comuna, los comerciantes. A diferencia de otras comunas, que el comercio que está en la calle es una población flotante. Entonces, las decisiones son distintas también, porque obviamente son más humanas y tienen que ver con las necesidades de ellas. Pero estamos en comunicación constante, ustedes pueden ver la plaza hoy día, está todo ordenado, ellos comprendieron que no entraban en esta fase y, bueno, tienen todo nuestro apoyo también social. Un abrazo, alcaldesa, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.